Tabla Escalata es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Tabla Escalata es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Ya vienen rugiendo, vienen los leones Vienen los leones, ahí ponen su juego Como campeón Wilkin Castillo, esa sala El mejor del equipo bailando Bueno, no he visto esos bailarines Pero tiene que ser un man Y esos tigres que lo dan en Popi Wah Cantando Charlie Valerio Me voy con Charlie Valerio Aquí, para mí ninguno Yo siempre voy a ir Pero vamos a poner ahí a Juan Francisco Bueno, son tantas, son tantas Modalemente en la espera Hay que analizar porque son muchos años en esta vaina Creo una vez se nos quedó la guagua Allá en Jacaranda tuvimos que Apear todos los equipajes de pelota Y eso fue una experiencia muy delicada Bueno, no hubiese sido un cocinero Y no hubiese estado en esto Hubiese sido un chef profesional ¿Quién me ha ayudado en mi carrera? Bueno, son mucha gente Le agradezco a muchas personas Tenemos un gran ejemplo aquí A las flechas Nos han ayudado bastante siempre En el clásico Ahora aquí que tengo la oportunidad De estar con él Mi castillo también Y mis paredes Son muchos los muchachos Que le dan consejo a uno A pesar de uno se lo queramos El ídolo de mi infancia Juan Guzmán Un sueño No es imposible Pero está un poco difícil Ganar una serie mundial Lo que hizo la flecha Hace un par de años atrás El mejor bebolista en la historia En mi opinión Uy, la dura es Bastante dura Vamos a pasarla Una gran organización Me siento afortunado De estar aquí Y llevar esta camiseta Con orgullo Tanta vez carlata No te ve como Tani Tanta vez carlata Tanta vez carlata Tanta vez carlata Tanta vez carlata Tanta vez carlata